La música molesta a sus venidos Los vecinos de habitación Creo que se equivoca de habitación Podría decirme que se ha visto a la chica No, no la recuerdo Ahora si me disculpa ¿Sí? ¿La recuerda ahora? Sí que la recuerdo Salió esta mañana acompañada de un caballero ¿Está seguro? Tan seguro como que hoy lloverá Aquí tiene Gracias Buenas tardes señor Moebius Moebius Jesús Moebius Disculpe el error ¿Podría darme las llaves de mi habitación por favor? ¿Han solucionado ya el problema del ventilador? ¿Qué ventilador? Creo que se equivoca de nuevo de persona O de habitación Aquí tiene sus llaves Parece que no lloverá hoy, ¿no? No 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 No